Bueno, se iba a hablar del día 3 de diciembre, que se celebra el Día de la Internacional de las Personas con Discapacidad con el objetivo de promover los derechos y el bienestar de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la sociedad, así como concienciar sobre su situación. Tecnología y innovación no solo definirán la próxima edad, sino que son centrales para formar un mundo más inclusivo hoy en día. Esto incluye el descanso de la división global y digital. Esto es particularmente importante en los países desarrollados que son de 4 de cada 5 personas con discapacidad. Algunos grupos, como migrantes, refugiados y mujeres con discapacidad, son más peligrosos de ser abandonados. Las personas nunca han convertido en todo el mundo que los nombres de las personas con discapacidad. La Europa Programa de UNDP es un trabajo de una警arca de las personas con discapacidad. Es un trabajo de trabajo de personas con discapacidad, como red y hanmez, y que es un trabajo de trabajo de personas con discapacidad. Amén. Ni discapacitado, ni minusválido, ni lisiado, ni mogólico. Ni capacidades especiales, ni capacidades diferentes. Ni retrasado, ni enfermo. Pedro. Caro. Pablo. Juana. Clara. Nico. Cime. A lo sumo, persona con discapacidad. Cuando ves primero a la persona, entendiste todo. Ni discapacitado, ni minusválido, ni lisiado, ni mogólico. Ni capacidades especiales, ni capacidades diferentes. Ni retrasado, ni enfermo. Pedro. Caro. Pablo. Juana. Clara. Nico. Cime. A lo sumo, persona con discapacidad. Cuando ves primero a la persona, entendiste todo.